¡Semana 14! ¡Famosos y contendientes! Hoy competirán por la fortaleza. ¡La defiende Famosos! ¡La quiere Contendientes! Sean bienvenidos, queridos contendientes. ¡Al duelo de las motos! ¡Hay cuatro motocicletas! ¡Dos para hombres, dos para mujeres! ¡Salgan a darlo todo! ¡Y salgan a llevarse una de esas cuatro motos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!